Y vamos con la noticia del día porque Bright confirma su relación con la artista Nene. Bright se pronunció respecto a su noviazgo en una reciente entrevista donde dijo sentirse muy contento y que de hecho estaban esperando juntos para poder anunciarlo y como se descubrió antes pues tuvieron que salir a decirlo absolutamente todo que esto no ha cambiado el gran amor que siente por Nene y que es una persona que está complementando muy bien su vida. El actor tailandés usó su cuenta de X para abordar este tema sobre todo los rumores de citas que mantenía con la actriz idol tailandesa China Nene de acuerdo a lo que él comunicó. Dijo en un comunicado oficial de su empresa Cloud9 Entertainment que Bright confirmó directamente su relación con la artista. Según él siente mucha pena por los fans que quedaron muy desconcertados por todos esos rumores que circularon después de que fueron vistos juntos en Japón. Luego aclaró que él está saliendo con la actriz diciendo lo siguiente. Hola mis queridos fans, amigos, este es Bright. Sé que hay muchas noticias recientes que podrían haberte tomado por sorpresa. Solo quería aclararte algunas cosas especialmente para mis fans que siempre han sido muy cariñosos y curiosos sobre cómo me va. Sí, realmente estamos saliendo. Me gustaría disculparme por sorprenderte con esta noticia. Realmente no teníamos la intención de faltarles al respeto a nadie ni causarles ningún daño. Quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben que siempre me esfuerzo por ser respetuoso a través de mi trabajo y dedicación. Estoy increíblemente agradecido por todo lo que me ha convertido en quien soy hoy y por el amor y apoyo que he recibido por parte de todos. Gracias por apoyarme y amarme. Todo esto significa mucho para mí. Nene es una de las personas más preciosas que he conocido. Ella me hace sentir muy cálido y seguro cada día que hemos estado juntos. Porque el día de hoy varias fanbase oficiales de Bright oficialmente cerraron y dieron fin al apoyo que mantenían al artista. Y como pudimos ver también le han dado la espalda a Nene y la han criticado muchísimo en la plataforma Weibo. Ya que como ella china pues usualmente los fans van directamente para allá. Sin embargo no ha tenido muchos comentarios buenos. Incluso le han dejado varias cosas tanto positivas como negativas en sus cuentas oficiales de Instagram. Sin embargo chicos esto ya se veía venir. Sabemos que tienen una relación y estamos muy contentos de que por fin puedan salir a la luz. Y decirlo abiertamente esperamos que la gente pueda aceptar este hecho. Y que respeten la decisión de los artistas. Cuéntenme ¿A quién más le tomó por sorpresa todo esto? Y no nos sorprenden y sorprenden en un live más juntos que nunca esta vez para Miss Teen. Donde ambos actores estuvieron de invitados y donde los momentos lindos, tiernos y divertidos. Nos hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla que no para de conquistar y sorprender. A donde quiera que van ambos chicos sorprendieron a todos en esta transmisión en vivo. Donde vivieron momentos así de bonitos y donde tuvieron mucho para decir. Recordemos que ambos actores acaban de volver de lo que fue su fanzine oficial. Que fue un éxito rotundo por donde lo veamos. Estamos muy orgullosos de Sinunión. Quienes actualmente se preparan para sus dos nuevas series. Zumbivor y The Next Prince. Que próximamente ya podría iniciar filmación. Recordemos que ellos ya se habían pronunciado. Y también dieron a conocer que se vienen dos nuevos sencillos de su mano. Y que estos podrían venir en cuestión de tiempo. Estamos seguros que esta linda dupla no dejará de sorprendernos. Y pues yo creo que a todos nos encantó ver a ellos dos juntos de nuevo. Estamos contentos de ver que volvieron. Y sobre todo en este live tan divertido como es de Miss Teen. Que felicidad ¿verdad? Quien adora el Sinunio. Estamos contentos por haberlos podido ver el día de hoy. Cuénteme en cual fue su momento favorito. Quien más los extrañó. Quien más se sorprendió de verlos. Pues déjemelo saber todo en los comentarios. ¿Vale? 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 Demina y Ford sorprenden en un evento público en el Siam Paragon, donde estuvieron de invitados y donde ambos actores desbordan química, talento, y esa linda dupla que siempre arman cuando están juntos. Esta vez no pasó desapercibido todo su talento y pues sin duda ellos tuvieron muchísimas cosas divertidas e interesantes para hacer en este evento tan especial. Tras mucho tiempo de que no los hemos podido ver en vivo, recordemos que ambos se encuentran enfocados en varios proyectos actualmente y preparándose para lo que será la GM en Parte 2, donde seguramente van a traer muchas sorpresas, recordemos que los dos van a ser parte de este evento que estamos ya a tan poquito tiempo para que suceda, y pues seguramente vendrán cargados de muchísimas novedades, recordemos que ellos tienen planeado varias cosas y varios proyectos y también musicales, y es que qué emoción verdad, Demina y Ford lo dieron todo en un evento cargadísimo de muchísimas actividades, y desde que llegaron desbordaron toda su química y talento, y es que miren nomás cómo fue que los encontramos, qué lindos verdad, y pues esta no fue la única sorpresa ya que recordemos que los vimos a ambos chicos apoyar a Jeff en sus dos días de concierto, ambos chicos fueron cada uno en un día para ir a verlo y desearle lo mejor a este gran artista, qué emocionante verdad, quién me adora a Jeff, estamos muy contentos de ver a esta talentosa dupla que se prepara para sus próximos proyectos, cuéntenme, quién más sigue a estos talentosos chicos, quién más está esperando lo que venga de su mano, barcode sorprende, y esta vez sorprendió a todos en una transmisión en vivo especial, el artista había mencionado no hace mucho que trataría de ser mucho más abierto, y sobre todo de estar más constante en las redes sociales para interactuar mejor con sus fans, por lo cual ha estado utilizando mucho su cuenta oficial de X, y esta vez chicos realizó un live muy muy especial donde estuvo mencionando varias cosas interesantes, el artista contó varios aspectos y también contestó muchas preguntas que le dejaban los fans, mientras veían esta transmisión en vivo totalmente con el artista, y es que barcode lo da todo, y sin duda él siempre nos conquista con cada una de sus interacciones, y es que el artista sorprendió en medio de esta transmisión en vivo, además que se viene su fan meeting oficial junto a Ty y Cooper, quienes también habían realizado un live recientemente para promocionar el mismo, recordemos que este será el primer fan meeting de Death Friend Forever, que lo reunirá a los tres en un mismo escenario, que será lo que se nos viene por parte de Tabarcode, y también de Cooper, pues ellos nos lo traerán absolutamente todo, qué felicidad volver a ver a Barcode, ¿verdad? qué bueno saber que está muy bien, cuénteme en quién más sigue este talentoso chico, y quién más se emocionó de verlo, déjenmelo saber todo en los comentarios, quién más los sigue. Con su snook, se ve muy bien, y qué bueno saber esto, ¿qué bueno saber más? 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 Mena y Pim vuelven, y esta vez vuelven, en un viaje muy especial que tuvieron junto a la marca It's Skin, de la cual ambos actores son su representantes oficiales, esta vez, fueron acompañados de varios fans afortunados, con quienes vivieron bastantes aventuras, Tuvieron la oportunidad de preparar varios platillos E incluso encontramos a uno encima del otro en una de las actividades Ambos actores nos muestran toda su química y talento prácticamente desde que llegaron Y sin duda se ve que lo que se viene de su mano estará cargada de muchísimas sorpresas Recordemos que aún falta el estreno de su nueva serie Rebound Que ya está totalmente filmada y solamente falta que se estrene Sin duda a Mini Pin ya se hacían extrañar verdad Quien adora a estos dos talentosos chicos que siempre nos conquistan con cada una de sus interacciones Estamos contentos de verlos y estamos esperando lo que vendrá de su mano Cuéntenme en quien me sigue a estos dos talentosos chicos Quien y Nampin conquistan y esta vez en un evento muy reciente Donde estuvieron limitados y donde esta linda dupla lo dio todo prácticamente desde que llegó Ambos actores tuvieron muchísimo para decir y hacer Desde que vinieron y pues no solamente esto ya que recientemente Ambos confirmaron que se encuentran actualmente filmando una nueva producción Y aunque no aclararon si es justamente donde ellos eran los protagonistas Dejaron muy en claro que podrían venirse no una sino hasta dos series Y es que qué emoción lo que viene con Ken y Nampin verdad Esta nueva parejita de Domundi que está dando mucho de qué hablar Y que ha conquistado los corazones de muchísimos fans Como hemos podido ver Ellos tienen una química sin igual Y han tenido la oportunidad de compartir y vivir varios momentos juntos Estamos muy orgullosos y emocionados por verlos Y ya estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos Cuénteme en quien más sigue esta talentosa dupla ¿Quién más está esperando lo que serán sus próximos trabajos? Pues déjenmelo saber en los comentarios ¿Quién más conocía a Ken y Nampin? ¡H�i boîte a ti, es el pasado! ¡Hagió! 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 ¡Gracias!